Juan D'Artes es un tipo muy familiar, de hogar, sano, trabajador. Juan D'Artes es un tipo muy familiar, de hogar, sano, trabajador. Jorge Martínez se mostró sorprendido por la denuncia de violación de Telma Fardín a su colega, exiliado en Brasil. Desgraciadamente se tuvo que fugar, es muy duro, aseguró. . Desde que Telma Fardín hizo pública su denuncia contra Juan D'Artes por violación, la comunidad artística, y en especial las actrices, respaldaron a la joven. . Pese a la contundencia de la acusación, hay quienes siguen poniendo en duda que el traumático episodio haya sucedido. . En ese sentido se expresó Jorge Martínez, figura de la recordada novela La extraña dama. . . Ni opino del tema. ¿Cómo vas a opinar si no sabes qué pasó? Si hubiera estado ahí te doy una opinión, empezó diciendo el actor en Radio Mitre. . Pero rápidamente compartió su impresión. . . . Me sorprendió mucho, la denuncia de Fardín, porque lo considero un tipo muy familiar, de hogar, sano, trabajador. . 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 En aquel momento, la joven que compartió varias escenas con Ellen Simona, ficción que se emitía en el Trece, aseguró, fue horrible. Pase momentos recontraangustiantes . D'Arthes es un violador. ¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz? Adrián Suárez se reunió mucho conmigo, yo ya había podido ver cómo trabajaban otros, y además vengo de una familia de artistas. ¿Qué es la actriz? 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 Él fingía estar de acuerdo. Es medio como psicópata en todos los sentidos. Dentro de lo que podía, porque estaba destruido, él intentaba relacionarse para que lo termines bancando o defendiendo. ¿Qué es la actriz? Él se manejaba de forma rara, y todo no se manejó de la mejor manera, pero lo supimos llevar adelante. ¿Qué es la actriz? Era raro porque él estaba siendo acosado de todos lados, estábamos en el ojo de la tormenta, agregó. ¿Qué es la actriz? También reveló, él hablaba mucho del tema todo el día. En el comedor me decía, apóstrofe signo de interrogación abierta viste angelita lo que están diciendo?. Un día paró a todo el elenco, técnicos, a todos, y nos dijo que creía en Dios y que sabía que iba a haber justicia. ¿Qué es la actriz? Fue toda una situación en la que se lo terminó aplaudiendo. Era todo muy border y terminó abrazándome diciendo que no quería arruinar el proyecto y que si lo hacía se iba a ir. ¿Qué es la actriz? Eran cosas que no le creía y con las que me sentía incómoda, por eso le dije que no hablemos más de eso, encima el medio que hacía de mi papá en la tira. Por último, Ángela sostuvo que no puede mirar las escenas de la tira que compartió con él y pidió que haya definiciones en el causa de Telma. El día de su denuncia estuve ahí y cuando terminó la conferencia me fui al instante. Me largué a llorar, había una gran energía ese día. Ojalá haya justicia. La China Suárez destrozó a Juan D'Artes, tuve un monstruo al lado. . La actriz recordó cuando lo defendió ante la denuncia de Calu Rivero por acoso sexual. . Arrepentida de sus palabras, la mujer de Benjamín Vicuña expresó, fue un impulso que tuve desde la desinformación. Lee más, en la nota. . Tras la repercusión que generó la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes por violación, muchas actrices se arrepintieron de haberlo defendido ante la acusación de Calu Rivero. . . Una de ellas es Eugenia China Suárez, quien volvió a hablar del actor en revista Gente. . Defenderlo fue un impulso que tuve desde la desinformación de tener a un compañero al cual le creía porque él hablaba del tema. . . Decía no, si conmigo fue un caballero, pero no soy la única persona que existe en el mundo. . . Además expresó indignada, fue tremendo enterármelo de Telma y darme cuenta que tuve un monstruo al lado que le hizo esto a esta chica que era menor de edad. . . . Además, la blonda recordó su paso por el programa de Mirtha Legrand en 2015, donde se sentó al lado de D'Artes y se mostró a favor de él. . . No solo lo tuve al lado a ese monstruo, sino que lo defendí en su cara. . Al toque sentí la necesidad de retractarme. . 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 Gracias por ver el video.